Le cuesta al niño o a la persona respirar y entramos en angustia. Muchas mamás se preocupan cuando a su hijo le cuesta respirar, puede ser asma. Del 30 al 40% de causas que provocan asma son de naturaleza alérgica. Esto es algo muy común en las personas que tienen hemorroides. La gente cuando se limpia, se limpia, ve esto en el papel higiénico, así es. ¿Esto igual puede ser serio? Un buen número de personas sufre de un grado de dolor articular. Varias personas presentan dolor en sus manos, rodillas y cadera. Puede deberse a una destrucción de sus articulaciones. Cuidado. Se destruye el cartílago. ¿Hasta que acaba así destruido? Completamente. ¿Cuáles son los síntomas cuando ya está destruido? No se lo pierda. ¿Cuáles son los síntomas cuando ya está destruido?